Buenas tardes. Damos la bienvenida a este conversatorio de la ruta poética de José Antonio Ramos Sucre en la Feria Internacional del Libro de Venezuela en la ciudad de Caracas. Esperamos que pueda ser del agrado de ustedes intercambiar con nosotros. Y agradecemos a los integrantes de la Feria del Libro de Caracas por su especial interés y su trabajo en esta primera feria digital. A todos los equipos que también lo han hecho y que tanto se han esforzado. Bueno, ¿qué podemos decir? ¿Cómo surge esta idea de la ruta poética de José Antonio Ramos Sucre? Es inevitable pensar en el día y sus revelaciones, en sus luminosas presencias, en la noche y sus misterios y sus abismos, en el sueño y sus enigmas, en la voz de un hombre, un hombre venido del sueño, misteriosamente, repentinamente. Un hombre que nos llama y nos invita a leer su obra y que prácticamente nos pregunta con fuerza por qué no la hemos seguido leyendo. La enfermedad de un padre, sufrimiento y la continua presencia de esa voz diariamente invitándonos a escribir, invitándonos a leer y a transitar por esos espacios de su prosa poética, pero también de sus aforismos, de sus investigaciones, de sus ensayos. De manera que durante un tiempo antes de la muerte del padre hubo una continua presencia y acompañamiento poético que trajo como consecuencia la escritura de un libro. No podemos olvidar la presencia de una persona que nos ayudó mucho antes de la impresión del libro y nos dio la fuerza para seguir adelante. María Vázquez, una poeta venezolana de origen gallego y judío que leyó con mucho interés las cosas que le llevamos y nos impulsó a seguir adelante. Después de un peregrinaje por los centros editoriales de Caracas, los públicos y no haber conseguido respuesta, nos decidimos a publicar el libro entre un grupo y se hizo. Se hizo en un tiraje muy pequeño, 300 ejemplares. Y reflexionando, un grupo de artistas nos dimos cuenta y decíamos, cunchale, pero esto es una experiencia interesante, es una experiencia de luminosidad, porque Ramón Sucre sufrió muchísimo, muchísimo antes de llegar a Venezuela desde Ginebra el luto. Pero también fue muy luminoso y también nos dejó un legado muy importante que debemos de valorar y debemos de conocer, debemos enseñárselo a nuestros niños. Entonces dijimos, debemos darle un recercimiento espiritual al poeta, que sepa que su obra es muy valorada. Ya él lo sabe, porque qué escritor venezolano no ha querido y amado la obra de Ramón Sucre. Hay muchísimas investigaciones, ofrecimientos, lecturas, pero sentimos que nosotros también teníamos que aportar nuestro granito de arena. Dimos, ¿por qué no hacer una ruta poética por la ciudad de Caracas o por la ciudad de Cumaná? Hay incluso el tránsito vital del poeta a nivel internacional. El tránsito vital que después nos dimos cuenta, que podíamos llamarlo la erótica vital. ¿Y quién nos dio esa idea? Bueno, les voy a decir, como hay que reconocer las cosas, debemos decir que fue recientemente en unos talleres que dirige una filósofa y poeta venezolana, que tiene un gran libro que se llama Juegos de Guerra. Digo grande no por el tamaño, sino por el contenido tan importante que hay allí. En esos talleres que ella dirige de poesía y erotismo, se nos abrió recientemente y de una forma mucho más clara la idea. El poeta se entregó. Hay una erótica vital en su trabajo. Hay una entrega, una entrega creativa. Y logró transmitirlo. Nos lo logró legar en su obra, pero también en la comunicación que establece. Una comunicación casi transpersonal, misteriosa, que nos ha llevado a este camino. Y definimos una ruta por los centros patrimoniales históricos en Caracas. Escogimos la Biblioteca Nacional, la sección de libros raros, siguiéndole los pasos al poeta, tanto por las rutas urbanas como por algunos centros patrimoniales donde todavía se encuentran muchos legados de su obra. En la sección de libros raros encontramos parte de su obra. Y llevamos allí, hace años ya, a un grupo de niños, los primeros de la colegio La Salle de Tienda Onda, acompañados por una psicóloga que se llama Margarita Palacio. Una experta, hay que reconocerlo, en todo lo que tiene que ver con la lectura y la escritura. Es muy importante su conocimiento para Venezuela y para el Ministerio de Educación y para los niños en general. También nos fuimos a la Cancillería y allí logramos que se abriera ese espacio de la biblioteca, ese sitio tan hermoso que hay en la Casa Amarilla, y nos sacaran el archivo laboral del Ramos Sucre, traductor, intérprete del Ramos Sucre Consuelo, hasta llegar a los últimos momentos cuando Ramos Sucre se estaba muriendo. Y luego cuando lo trajeron nuevamente a Venezuela, ya muerto. Y qué casualidad, él se celebraba el cumpleaños de Juan Vicente Gómez. ¿Será una casualidad? Bueno, no lo sabemos ni queremos descubrirlo. Entonces fuimos también al Palacio de las Academias, antigua Universidad Central, donde Ramos Sucre se hizo abogado. Y allí llevamos a los niños al Paraninfo. Estaban asombrados. Pasamos por cerca del Liceo Andrés Bello, donde Ramos Sucre daba clase, y vemos esos murales con la representación de todos los escritores. Y aunque no entramos allí y no llegamos a llevar la ruta a ese lugar, sí le decíamos a los niños, mire, cuando ustedes, si logramos entrar en ese sitio en algún momento con la ruta, y ustedes pasan por esa puerta, ustedes van a saber que allí estuvo, por ese lugar pasó Romulo Gallo, pasó Ramos Sucre, pasó Jacinto Convite y tantos otros. Nos fuimos a la escuela 19 de abril. Hay que decir que su directora, la profesora Norca Vázquez, bueno, ha hecho un esfuerzo inmenso. Y allí, en ese sitio, Ramos Sucre dio las palabras de reinauguración de la escuela, que luego se convirtieron en su texto, la plática profana. De manera que en cada sitio fuimos encontrando los espacios singulares para esta ruta. Y también nos fuimos a la Plaza Bolívar. En la Plaza Bolívar, allí el poeta iba a llevar sus escritos en las tardes. Como todas las tardes, iban los otros poetas y los músicos a intercambiar. Y definimos todos sus mapas y todas esas propuestas. Y también nos fuimos a Cumaná y visitamos su casa. Y fuimos a Manicuare, al sitio donde vivía Cruz María Salmerón Acosta, y al cementerio de Santa Inés. Dios mío, qué terrible ver ese cementerio, las circunstancias en las cuales estaba. Espero y me imagino que ya eso fue corregido. Bueno, tantas cosas que podemos comentar sobre este legado de Ramos Sucre. Sin volverlo un Dios, porque nadie es Dios. Ramos Sucre tiene su luminosidad y tiene su parte oscura, como todos los seres humanos, hasta los más extensos, hasta los santos. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda agradecerle a una persona que se llama Carlos Rocha. El poeta Carlos Rocha, que nos ha asesorado en todo, y que nos escribió para la ruta, una guía que se llama la ruta del insomnio. Pero qué importante. Para todos los que quieran estudiar a Ramos Sucre, y la pueden tener gratis en la biblioteca, el blog de la ruta. Bueno, les agradecemos a ustedes que estén aquí con nosotros, que nos entreguen sus ideas, que intercambien con nosotros. Los dejo con Nicolás Requena, quien les va a hablar de los espacios urbanos, y su relación con la lectura, y la escritura, y la poesía. Posteriormente, Jaime Figueroa, que nos hablará de todos los espacios del año 2019-2020, y una escritora invitada, Mercedes Franco, que nos habla de los cuentos para niños, y por qué escribe cuentos para niños, y los fantasmas. Y también, por qué a los niños pueden gustarle los fantasmas. Bueno, no se lo pierdan. Sigan con nosotros en esta ruta y adelante. Tenemos muchas cosas que hacer, muchas cosas que compartir, muchas cosas que escribir. Les ha hablado Rosa Trujillo. Saludos, yo soy Nicolás Requena. Formo parte del equipo de la Ruta Poética José Antonio Ramos Sucre, que estamos presentes en el marco de la Feria Internacional del Libro Filbén 2020. El día de hoy, quería hablarles de algo muy especial con respecto al poeta José Antonio Ramos Sucre. Como sabemos, el poeta Ramos Sucre fue una figura muy importante dentro de las letras venezolanas, que al mismo tiempo tuvo una vida signada por la tragedia y la lucha de sus demonios internos contra esa sensibilidad que lo caracterizaba tanto como escritor y persona. El poeta tenía una costumbre muy particular de recorrer calles aledañas a su domicilio durante noches afanosas de insomnio, algo de lo que él sufría con cierta frecuencia, y él al mismo tiempo buscaba esos códigos en la calle, esos códigos para escribir su poesía, para componer sus poemas. Juan, quisiera que nos imagináramos al poeta caminando, recorriendo esas calles de la Pastora, de la Avenida Panteón, hacia la Cancillería o Casa Amarilla, alcanzando la Avenida San Martín y llegando a la escuela el 19 de abril, después hacia el Liceo Andrés Bello, hasta llegar a la iglesia de San Francisco mirando a su alrededor, mirando y leyendo esos códigos que lo pudieran haber inspirado para sus obras. El poeta, como tal, es un decodificador de símbolos, y lo que nos inspira es eso mismo, símbolos y metáforas que pueden ser encontrados en cualquier sitio. Y la calle es uno de esos sitios posibles donde pueden estar. La calle está llena de anécdotas, la calle está llena de personas, la calle está llena de elementos que nos pueden llevar a pensar, que nos pueden llevar a escribir, que nos pueden llevar simplemente a reflexionar sobre los hechos de la vida diaria. Pero José Antonio Ramos Sucre no fue una excepción para esto. Seguramente él también vio esa simbología en cada uno de esos elementos. Tanto es así que uno de sus aforismos, o una frase de uno de sus escritos, dice que el hombre inventó el símbolo porque esta es la única manera que pueda asir la realidad. Y él pensaba que era así. Y para asir esa realidad tan particular que él mismo se forjó dentro de las obras, pensó que todos esos símbolos presentes debían materializarse o que debían coagularse dentro de todas esas vivencias. Y una forma de realizar eso fue en sus recorridos nocturnos, dentro de esas noches afanosas, en el sombio, viendo qué podía plasmar sobre el papel. Eso es algo tan especial dentro de la personalidad tan particular de este Edgar Allan Poe venezolano, dentro de este autor tan importante dentro de las letras venezolanas. Eso es todo lo que tengo que decir sobre esto. No quisiera despedirme sin antes invitarlos a participar en las actividades programadas para la Feria del Libro del 2020, para la Fulbén, y a que nos sigan en nuestras redes sociales y a nuestro blog, el blog de La Ruta Poética, José Antonio Ramos. Muchísimas gracias por su atención. Buenas tardes. En la continuidad de este conversatorio, a mí me corresponde conversar con ustedes sobre las actividades de La Ruta Poética desde el año 2019-2005. Para el equipo, es un honor estar presente este año en CIRBEN, en la Feria del Libro Internacional de la Fulbén. un agradecimiento, un agradecimiento, un agradecimiento también muy especial al señor Leonardo Perdomo, que ha estado con nosotros desde el primer momento guiándonos y asesorándonos en este nuevo formato que es de Tijuana. La Ruta Poética en José Antonio Ramos Sucre tiene, se centra en tres ámbitos, el ámbito poético, el ámbito pedagógico y el ámbito turístico. O sea, quiere decir que en estos tres ámbitos se centra nuestra investigación. El año pasado, la investigación, el equipo, visitó aquellos sitios donde nosotros pensábamos o pensamos que había información y documentación sobre la vida de José Antonio Ramos Sucre. Hablamos con personalidades que estaban muy vinculadas y que desde los años 60 habían trabajado con la historia y la personalidad de José Antonio Ramos Sucre. Fuimos a los diarios, al Diario Nacional, al Número Sá, a las últimas noticias. Fuimos también a la Escuela Decisionera de Abril, por cierto, donde se gradúa Aquiles Azoa y precisamente en este Friven 2020 se le está haciendo un menazo. Después estuvimos en el Palacio de las Academias. Estuvimos también en la Cancillería de la República Estuvimos en la Biblioteca Nacional y también estuvimos en otros sitios como fue el Museo Bolivariano, la Casa de Bello, la Casa de Simón Rodríguez, también estuvimos en la parte de la Casa de Historia de Oriente Mendoza y así y así fuimos recorriendo todos aquellos espacios donde el poeta había hecho un fila. ¿Con qué fin? Con el fin de recopilar información, archivarla y después ordenarla, clasificarla, de tal manera que el resultado final fuera un catálogo que se está en este momento elaborando. El catálogo por supuesto es a disposición del público. Una vez que se hizo la investigación y recogimos toda esta información pensamos en la ruta y la ruta se inició justamente en estos en estos fechos en el Patio de los Leones en el marco de la Feria Internacional del Libro 2019. Ahí se hizo un conversatorio asistieron todas las autoridades de los docentes de la Escuela Adicional de Abril y también a los invitados de los amigos recitados. Paso siguiente fuimos al Palacio de la Academia. Ahí también hicimos una actividad muy hermosa. El otro paso hicimos también una actividad en la Biblioteca Nacional y vamos a cerrar nosotros con una actividad como cierre de ese primer año en la Plaza Bolívar y la Cantillería de la República. Lamentablemente llegó la pandemia y tuvimos que suspenderla. Pero esto no nos paralizó. La ruta ha seguido trabajando. Trabajamos en el blog que ya va a tener siete mil visitas. Tiene ochenta y un noticias que se han subido. También tenemos un canal en YouTube tenemos una página en Facebook también tenemos una página web que pronto se va a inaugurar y tenemos también otro medio que es un medio que se llama Town Club donde empezamos a hacer entrevistas y subir poemas no solamente de poetas reconocidos sino también de poetas nobles que quieran colaborar y quieran sumarse al proyecto. En la parte de difusión también se comenzó desde el año pasado una difusión de la ruta no solamente a nivel nacional sino a nivel internacional. O sea la idea era que todas las instituciones escuelas universidades no solamente de Venezuela sino del planeta también conocieron la obra de José Antonio Ramos Sucre que bueno que es la razón desea de la ruta por supuesto quiero aclarar que no solamente nosotros trabajamos con el poeta sino también queremos la colaboración de poetas venezolanos y literatos venezolanos que alimenten y continúen con la obra de la ruta José Antonio Ramos Sucre Bueno eso es en líneas generales lo que yo les puedo decir las preguntas las pueden estar en el chat y también al final en el video van a aparecer los enlaces que les pueden contar por último dar gracias a Dios Padre todo poderoso de nuevo a Firven y también darle gracias a todas aquellas personas que son innumerables que han colaborado en este año de actividad de la ruta poética José Antonio Ramos Sucre instituciones organizaciones escuelas profesores padres representantes que nos han abierto nos han abierto su espacio que a veces son bastante comprometidos para que nosotros podamos investigar actuar y también este seguir con la con el propósito de la ruta poética José Antonio Ramos fue un placer y le voy a dejar ahora con la profesora con la escritora Mercedes Muchísimas gracias queridos amigos estoy aquí con ustedes gracias a una invitación de la ruta de José Antonio Ramos Sucre este es un encuentro hermoso un encuentro lleno de posibilidades que une a la poesía con la docencia aquí hay presentes varios poetas y varios docentes lo que me llena de esperanzas porque pienso que la creación literaria la poesía deben estar en nuestras aulas escolares porque a través de ellas se produce una gran expansión en la percepción y la sensibilidad de los niños y ustedes saben que todo esto está en la base de los procesos creativos por eso me encanta que se haya escogido la obra de Ramos Sucre para acercarla a los niños para acercarlos a los pasos que Ramos Sucre anduvo para acercarlos a su obra a todas sus cosas a su ausencia a su infinitud a ese inmenso mar que lo inspiró también eso es muy importante queridos amigos así que me siento llena de alegría por estar aquí con ustedes hoy es justo pues que yo les hable aquí de mi de mi temática y de mi obra que se centra en lo fantástico porque a mí me atrae mucho el mundo de lo fantástico y a los niños también la poesía de Ramos Sucre en cierta forma también es mágica es fantástica también tiene misterios enigmas por resolver yo pienso que este tipo de creación literaria es muy atrayente para los niños y cumple el deseo y el deber que tenemos nosotros los creadores y los docentes que es llevar la literatura la poesía y la narrativa al aula escolar desde que publiqué mi primera obra sobre esta temática fantástica vuelven los fantasmas y después el diccionario de misterios y fantasmas de Venezuela me di cuenta de la de la acogida de la maravillosa recepción que tuvo esta obra entre el público infantil entre los pequeños lectores y pienso que los niños son investigadores por naturaleza les encanta lo fantástico son atraídos hacia este mundo mágico y maravilloso de la fantasía por eso mis obras les gustan por eso yo he pretendido que cada libro sea una aventura para ellos a fin de acercarlos un poco a la creación literaria entonces amigos yo traté de cifrar mi obra en ese mundo fantástico que tanto me atraía y darle ese mundo a los niños también porque me di cuenta que a ellos les interesa muchísimo y que les abre un universo infinito de probabilidades de exploración de la realidad también mi libro vuelven los fantasmas el diccionario de fantasmas y misterios de Venezuela cuentos de la noche y otros títulos de mi obra han sido muy bien recibidos por los niños han sido muy bien acogidos y los niños han sentido ese interés por lo maravilloso por lo mágico que puede ser en cierta forma una aventura para ellos entonces eso es lo que nosotros podemos tratar de entregarles a los niños entregarles una temática interesante que no sea aburrida unos libros que supongan para ellos un divertimento no un aprendizaje forzoso sino un aprendizaje atractivo ameno agradable la poesía también cumple ese tipo de rol de educadora pero educadora amable cariñosa simpática amena que sea una aventura cada libro es lo que nosotros queremos y y que sea que sea un aprendizaje son que sea un aprendizaje es un aprendizaje como el aprendizaje es un aprendizaje rosa es un aprendizaje con el aprendizaje